Queridos hermanos y hermanas, llamamos a este domingo el domingo de la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque Jesús sube al monte a lo más alto que puede Él encontrar y empieza a darnos a nosotros un sermón, palabras con poder, palabras que se van a aplicar en muchas generaciones y en muchos tiempos para que nunca olvidemos que Jesús siempre está con nosotros y que en el momento que sea, ahí estará Jesús, no olvidará a su pueblo, caminará con cada uno de nosotros. En muchas partes bíblicas, queridos hermanos, este Evangelio también nos habla de bienaventurados, no solamente dichosos, bienaventurados, igualmente en otras traducciones bíblicas nos dicen felices, felices. Miren qué interesante que nos está diciendo Jesús de nunca perder la esperanza, tener un espíritu gozoso porque siempre nos ha prometido ese premio mayor cuando vemos que al final dicen, porque el premio será grande en los cielos. Y a eso que nos estamos preparando, queridos hermanos, preparémonos para algo sublime. Yo le diría a un rey, le podría preguntar, ¿cuál es una de las bienaventuranzas que más le llaman la atención? Interesante. Dichosos los pobres de espíritu. Pero pobres de espíritu no quiere decir, hermanos, que es aquella persona o aquel cristiano o aquel católico que agacha la cabeza y dice, bueno, es así, entonces yo digo, no, es aquel católico que se llena del Espíritu Santo, es aquel católico que toma fuerza en los momentos más difíciles de su vida, cuando ve que todo se le está cayendo, cuando en la mitad del camino quiere tirar ya la toalla, que dice, no, resisto más, pero hay una persona, hay una energía, hay algo poderoso que me está levantando y esa energía, ese poder se llama Jesús, entonces sigo mi camino a pesar de las grandes tempestades. Y hay un dicho muy bonito que dice que cuando tenemos problemas, sobre todo problemas económicos, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, vemos que Jesús siempre, después de esa tempestad, después de esa turbulencia, tiene algo especial, está tejiendo, está trabajando por algo mucho mejor que nos va a dar a nosotros, si hemos esperado en fe, si hemos estado en oración, si hemos estado creyendo al Señor, pero no que nos vamos a dormir y vamos a decir, ah, yo estoy por el Espíritu, mire que esto me pasa a mí, entonces Señor me quiero morir, ay, no puedo más Señor, porque a mí no, que se tome energía y diga, yo soy un hijo de Dios, voy a avanzar en los caminos del Señor. Dichosos, los que lloran, y uno me pregunta, pero cómo así que dichoso es el que llora, si tiene un problema, tiene una tristeza, pues sí, dichoso sabe por qué, porque cuando usted llora y le pide a Dios, cuando usted sufre, porque tiene una persona con cáncer que está falleciendo, etc., cuando usted reconoce que su dolor viene por dentro, que sus lágrimas son muy fuertes y ya no resiste más, ahí Jesús le va a dar la sanación, ahí Jesús lo va a liberar, de una depresión, de un cáncer, de un problema grave, de una vaca rota, de cualquier problema, pero Jesús lo va a levantar, entonces, después de llorar, después de sufrir, después de lamentarse, va a ser feliz, porque al final, vamos a ser felices, porque Jesús quiere nuestra felicidad, amén. Dichosos, los sufridos, dichosos, los misericordiosos, cuánta gente buena, hermanos, nosotros a veces venimos a la misa y decimos, bueno, pero yo voy a la misa para que no, su acción, su presencia es importante, porque gracias a ustedes, mis hermanos, Dios está tejiendo cosas grandes para otras personas y cuando nos unimos en oración, la misma palabra del Evangelio nos dice, cuando se reúnen dos o tres en mi nombre, allí estaré haciendo grandes prodigios y milagros. Dichosos, los limpios de corazón, hay gente muy buena, nosotros somos gente muy buena, si ustedes no fueran buenos, no estarían en misa y ustedes vienen porque son personas especiales, porque ustedes son parte del proyecto de Dios y Dios nos ama, nosotros nos ha hecho Dios con una calidad especial, somos de calidad, tenemos la mejor etiqueta del mundo, somos irrepetibles. Cuando Dios nos hizo cada uno de ustedes, mis hermanos, nos dio el molde, porque éramos especiales, cintas especiales ante los ojos de Dios, cada amigo que usted venga a misa y dice, yo soy especial, ay, donde está el menomero, donde está Dios, el que manda dentro de mi vida, así es la actitud, pero la que usted venga, hermano, como si le pusieran una cadena a la mesa, tú, venga con alegría, diga, Señor, venga a ofrecer todas las cosas preciosas, dichosos, los que trabajan por la paz, los que no arman divisiones en las familias, en los trabajos, los que somos pacíficos, los que sabemos que tenemos un Dios, Él nos ha dicho, la paz os dejo, la paz os doy, eso es cuando nosotros lo tenemos aquí bíblicamente en el momento de la paz, dichosos o persiguidos por causa de justicia, dichosos ustedes cuando los indurien, los persigan, y digan cosas falsas de ustedes por causa mía, alégrense y sálteme condenos, solo que queremos que la iglesia salte, pero no es que usted va a saltar, a saltar, a brincar, porque este mundo se va a acabar, no, 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 usted va a saltar en el momento cuando le den una buena noticia, se alegra, y va a saltar cuando usted hay un problema, y Dios le da una solución, salta, porque tiene otras cosas más especiales dentro de su vida, ese es el salto, y saltamos de un gozo, yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es su felicidad? porque el Señor dice, felices, ¿cuál es su felicidad en este momento? Están reunidos aquí en la iglesia, Amén, ¿cuál es su felicidad? ¿cuál es su dicha? Están llenas de salud, y que mis familiares igual estén llenas de salud, Amén, ¿cuál es tu dicha? ¿cuál es tu felicidad? ¿cuál es tu bienaventuranza en este momento? Mi familia, ¿cuál es su bienaventuranza, su felicidad? Haber tenido los padres que tuve, y ahora, en este momento estar tranquila, porque tengo a Dios en mi vida, Amén, ¿cuál es su felicidad, mi querido hermano, usted? Salud principalmente, y mi familia también, y su familia, porque aquí la tiene, no me agachen la cabeza, que me lo voy a preguntar, me agachen la cabeza, y no lo voy a preguntar, ¿cuál es tu felicidad, mi cariño? A mi madre, ¿por qué? ¿por qué? y estás vivo, ¿cuál es su bienaventuranza, su felicidad, su dicha? Mi familia, y el bautismo, es de mi mis nietos, y el mediano y mi nietos, claro, eso es una dicha, estamos vivos, estamos felices, estamos llenos del amor de Dios, estamos contentos, estamos en paz, ¿o no hermanito? Amén, ¿cuál es su dicha, cuál es su felicidad, hasta ahora en su vida, ¿cuántos años tiene usted? 20, 20, hasta ahora en esos 20 años, quiero que usted más le dé, gracias a Dios, por mi familia, y por todas las metas que he cumplido, y los sueños que tengo, Amén, y los sueños, usted puede tener 60, 50 años, y que seguir soñando, y que seguir pidiendo, su vida no se ha acabado, hermano, hay gente que dice, ya eduqué mis hijos, ya salí adelante, ya pagué mi casa, ya pagué mi carro, ya pagué mi auto, no hermano, todavía le hace falta mucho, que pagaran a Dios, porque Dios le da en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia, y cada día nos sigue dando más, más, por eso somos dichosos, felices, bienaventurados, por eso es que eso regla la vida, hermanos, tenga acá una parejita, que está cumpliendo 50 años, los que están cumpliendo 50 años de matrimonio, porque cada legracia es a Dios, hermano, celebramos los 50 años, significa que somos felices, que somos dichosos, haber llegado 50, 50 años de matrimonio, que sube, si se casó de edición, y ahora si esta mujer tiene, tantos años de casado, o tantos años de vida, 50 años, imagínense que lindo, porque ya habría cumplido, en las buenas y en las malas, y dicen, en el motivo dichosos, tómensela hermanitos, miren que amortunados, hay junto a esta comunidad, porque está la iglesia de Caché, a ver el celebrar su patrimonio, y aquí en día, sin nada, ¿dónde se casó usted muy bien? En la Papa Lidia, ahí se casó, no se trata de la iglesia, en la ruta de nuestra señora de Púrtes, muy bien, muy bien, ¿qué es lo que se llama? Bikinia, en el estado de Bikinia, muy bien, muy bien, no, prométe usted, a la Bikinia, por los 50 años, que si uno piensa, lo llevaba, ya no, 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 por el resto de su niña, por el resto de mi vida, con el favorito, coxcine y te amamos, en el respeto. Bikinia, Gracias.